Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de Sea of Thieves. Hago este vídeo a petición de mucha gente que tiene muchas dudas sobre cómo conseguir las maldiciones pirata. Y pues bueno, ya aprovechamos para hablar de ellas, cómo son visualmente, cómo se consiguen. Realmente ya en mi canal subí muchos vídeos que te pueden ayudar a conseguir las maldiciones pirata, pero ¿por qué no hacer uno donde explicarlo todo bien, rápido y fácil? Vamos con el vídeo chicos. Existen un total de 4 maldiciones pirata, de las cuales actualmente se pueden conseguir solamente 3 de ellas, ya que una de ellas la dieron en un pase de temporada y al haber finalizado ese pase de temporada, actualmente es imposible conseguirla. Veremos a ver si en un futuro vuelven a colocar esa maldición pirata, ya sea en forma de pago o en otro pase de temporada, para toda esa gente que se perdió esa season y no puede completarla y obtener esta maldición. Comentar muy importante que las maldiciones pirata son solamente a nivel estético, no te dan ningún tipo de habilidad, no te dan ningún tipo de ventaja, es solamente a nivel cosmético y estético para nuestro personaje. La primera de ellas se llama la maldición ocular de las órdenes de las almas. Es la misma maldición que sufren todos aquellos seguidores de las órdenes de las almas, como por ejemplo este NPC que estáis viendo aquí. A nivel personal y estético es mi favorita entre todas, ya que pongas lo que le pongas a tu personaje queda bastante bien. Para conseguir esta maldición hay que completar la Tall Tale número 2, la granuja maldita. Aquí voy a dejar una lista de reproducción con todas las Tall Tale. Y para conseguir esta primera maldición simplemente has de completar, completa al 100% la Tall Tale número 2 con todos sus diarios, muy importante. Aquí también dejo un vídeo con todos y cada uno de los diarios de las primeras 9 Tall Tale. Una vez completada al 100% con todos sus diarios, conseguiríamos la primera maldición. La siguiente maldición es la maldición del Sword of Gold, o más conocida como la maldición de oro, donde todo tu cuerpo, guiado por la codicia que tiene servir al acapanador de oro, está completamente repleto de oro y la verdad que es tremenda. Sinceramente de las más guapas también. Para conseguirla tienes que completar al 100% las primeras 9 Tall Tale, que son estas que estoy mostrando aquí. Es decir, que con la lista de reproducción que te mostraba antes, sumando también el otro vídeo donde se muestra cada uno de los diarios, no deberíais de tener ningún problema para completar al 100% las 9 primeras Tall Tale. La siguiente es la maldición cineria. Se consigue completando la Tall Tale número 11, llamada El Corazón de Fuego. Aquí dejo un vídeo completo, donde en este mismo vídeo encontraréis tanto los diarios como una guía rápida de cómo completar esta Tall Tale, que es súper sencilla y súper fácil de completar. Esta maldición prácticamente es la que sufren los Lord Esqueleto, aunque sí que es verdad que los Lord están ya en su fase final, en su fase del Lord, y nosotros aún tenemos nuestra apariencia humana. Digamos que es una mezcla entre la maldición que tienen los Lord de Flameheart y nuestro propio cuerpo humano. De todas las maldiciones que hay, es la más sencilla de conseguir, ya que simplemente hay que completar tres veces Corazón de Fuego y conseguir pues todos los diarios, simplemente eso, gente. Y la última es esta que ya comenté al principio del vídeo, que ya no se puede conseguir, que es la maldición legendaria. Se conseguía completando al 100% la Season 1 de Sea of Zips. Actualmente no está disponible, veremos a ver si en un futuro se puede conseguir. Y básicamente lo que te da es los ojos de legendario, que pegan muy bien cuando te equipas todo el set de legendario. Y bueno, esta marca de Atenea en el pecho, que la verdad que queda horrible desde mi punto de vista. Así que gente, hasta aquí llega el vídeo. Vídeo rápido, pero antes de despedirme me gustaría preguntaros qué tipo de maldición os gustaría ver en un futuro. Como idea, a mí me encantaría ver la maldición que tiene la chica misteriosa, que es este cuerpo cubierto de Percebes. La verdad que me encantaría verlo en un futuro, pero también me gustaría escuchar vuestra opinión de qué tipo de maldición os gustaría ver en un futuro. Muchísimas gracias por ver el vídeo, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.